Allí andamos lo más callados y sumergidos posible, porque cualquier cosa te pueden detectar. Esa era mi área de patrulla, justo en la salida de Bahía Cuc, por donde salió la flota chilena. Lo peor de la crisis es el manejo, y si llegan a la guerra es porque no hay más remedio. Así que sabíamos con anticipación que tendríamos que salpar en algún momento hacia el sur. En total éramos 81, dos meses y ocho días. El buque salpó de emergencia. Había un problema con Chile, por las tres islas, la Nerox, la Nueva y la Pinto. Comunicación selectiva, este llegó Lecaña, cuatro pupas, cuatro kilómetros. Nosotros estábamos en Bahía Cuc, más o menos 100 metros de profundidad. Sentimos, la flota chilena estaba saliendo por Bahía Cuc, y contamos 13. Porque cada vez que sacábamos el periscopio, o intentábamos hacer el snorkel, sonaba la alarma de contramedidas. A 50 metros por ahí, rolábamos entre los 25 y 30 grados. En otros mares no, no es común, pero parece que ahí sí. No sé, hubiera habido un conflicto armado, no sé cómo hubiera terminado. Esa parte era una tensión internacional que existía. Nosotros, en este juego, éramos los peones. Y me despertó el oficial de comunicaciones y me dice, mi comandante, hay un mensaje urgente del almirante. Y a eso, más o menos de las 5 o 6 de la mañana, se toca el safarancho general de combate. Eso significa que guiamos la guerra. El oficial de guardia me dice, señor, tenemos un submarino en superficie. Le ordeno preparar dos torpedos, y lo reconocí que era el Simpson. Yo le digo, como antes, pero hay dos contactos. No, no digo que hay uno, yo le digo que hay dos, pues si yo estoy mirando. Gracias.